Bueno, ya estamos listos para la mesa de análisis, ya también los futuros están listos con sus comentarios, algunos de ellos. Saludos también al zorro, que ya surgió otro elemento, otro personaje en la red, el zorro. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, David. Me gusta siempre estar aquí. Tom Víctor Hernández, muy buenas tardes. Ya se te partió tu corazón, ya nada más lo tienes con don Ramón, ahora con el zorro. Ya, es el zorro también. ¿Mi corazón o el tuyo? No, no. Tú le mandas saludos a don Ramón, más que yo. Bueno, pues es que yo saludo la libertad de expresión. ¿También saludas al zorro? Al zorro. Sí, pues vamos a hablar hoy de desprendimientos y de recomposición de fuerzas. Yo creo que... Sí, luego se enoja el tubo este... Oye, no, 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 está bien. Lo que pasa es que, de acuerdo con el zorro, es un desprendimiento de don Ramón. ¿El zorro de don Ramón? Sí. Bueno, es lo que dice el zorro. ¿Qué dice el zorro? Pues chicas, se ve que no eres fan. No, bueno. Bueno, ya que empezaron con ese evento de los troles. Porque el 28% de los encuestados dice que los atacantes eran miembros de la propia organización. Bueno, ahí lo dejamos. De los ataques en las redes sociales, los ciberdelitos. Dicen los buenos. Sí, pues. Bueno, perfecto. Venganza esto, perfecto, perfecto. Nada más un comentario así rápido que me hizo Miguel Ángel Vargas sobre los locutores. Ya ves que hay una iniciativa en Cabildo, en Sergio Sánchez Carrasco, donde está solicitando que los locutores... Que el próximo asentamiento humano que se vaya a formar en Durango sea un asentamiento que lleve el nombre de locutores de Durango. Pues chicas, sobre todo los días desaparecidos. Y me dice Miguel Ángel Vargas, Pepe Vázquez, doctor de Feliz Valores, que transmitía aire sentido por la ex-CDU, dice Miguel Ángel. José Pacheco, la ex-CDU. Héctor René Piña, por la ex-CDU. Francisco González Arellano, fundador de Radio Universidad, sí, como no. Ah, va a más conmigo. Francisco González Arellano, me dio clase de ciencias sociales en la escuela secundaria. Técnica número 19. Pues pobre de él, ¿por qué no le aprendiste nada? Sabía que ibas a decir eso. Y Gloria Rodríguez dice, los cuatro fantásticos, el grupo Armastello Montes, Domingo Burrola, Arnulfo Mercado, Samuel Carlos Guillén y Víctor Ramírez. De ellos sobrevive Víctor Medellano Cácero. Un saludo a Víctor Medellano. ¿Y qué se ha sido? Y el señor Muñez, me parece, ¿no? El señor Muñez, que es papá de la integridad de los monarinos, que es el locutores también, y que es el locutor. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pedro Avila Navarres también fue el locutor. Ah, Pedro Avila fue el locutor. Es cierto, Pedro Avila fue el locutor. Tú lo quieres, Pedro. Ya le has de perder todo. Ya, 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 ya. Pedro Avila fue el locutor. Y vamos también, tienes que salir con tus cosas. No, aquí me lo estoy diciendo Gloria Rodríguez. Ah, bueno. Sí me acordaba yo que Pedro había sido. A ver, yo más por la protección de Casas Nunes Andes. Ah, no digas eso. No, 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 bueno, bueno, pues, no. ¿Sí? No, pues, no. Vamos a, no se importa que se acordó del tema de hace tres meses. Sí, se acordó. A ver, Víctor, ¿cómo ves el tema de la recompensación de los partidos de oposición al crimen? ¿Cómo, cómo sientes, por ejemplo, ya el pango del proceso interno? Yo creo que ya se puede hacer un análisis más, más, este, consensual. Sí, más puntual, más preciso, ¿verdad? Más preciso. Yo creo que este proceso interno, el que enfrentó hace dos semanas Acción Nacional, lo deja bien librado, fíjate. Su proceso interno más, yo creo que con mayor libertad que ha habido, con mayor democracia que ha tenido en toda su historia, lo deja bien parado porque no hay hasta ahorita, no hay una polarización, un post-debate electoral y yo creo que se están reuniendo las diferentes fuerzas, los diferentes grupos de poder para ponerse de acuerdo. Eso le ayuda mucho al Partido de Opción Nacional en Durango, que es lo que nos debe interesar. El Partido de Opción Nacional atravesa un proceso de recomposición de fuerzas a raíz de su proceso interno porque el elemento Aispuro vino a alterar aquí la contienda interna. Se emparejaron las cosas, por un lado la amalgama de cuatro o cinco grupos dispersos se asocian, aunque don David dice que no, pero tiene que ser un elemento importante dentro de las Islas de Acción Nacional la experiencia de José Reyes y la operación en tierra. Eso hace competitivo al grupo triunfador que hizo ganar a Ernesto Cordero en Durango. Ese mismo grupo si se mantiene, va a dar una verdadera lucha por el control del partido en los próximos dos o tres meses cuando definen la renovación de la dirección estatal de Acción Nacional. Eso es interesante, es parte de los resultados de un proceso interno interesante en donde la base es la que define y no los grupos de poder al interior de ese instituto. Desde luego que es importante el momento histórico que vivió Acción Nacional en la jornada del 18 de mayo. Si en el 2012 les fue mal en la elección presidencial, tuvo que pasar casi dos años para que tuvieran un momento para aprovecharlo y eventualmente unirse. Me parece que ese es el punto. La unión en torno al 18 de mayo, cuando por primera vez un partido político tiene la oportunidad de que sus militantes elijan a su líder nacional. De ahí sí se desprenden varias situaciones. Una, yo no le quito la importancia a José José Seixpuro dentro del proceso electoral, pero sí puedo recalcar que de la encomienda que él tuvo no hizo su tarea completa. Por ejemplo, él debió de haber operado concretamente varios municipios. Nuevo Ideal, Canatlán, Victoria y Cuencamé los perdió. Pero sí ganó Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo. Por eso pongo ahí tela de juicio el peso que luego le cargamos a Seixpuro. Me parece que fue más específico y con más frutos la tarea que realizaron en el norte, Pedro Coquero, José Castro en La Laguna, en la zona de los llanos Nancy Vázquez y en la capital José Antonio Ochoa. Y entre Nancy Vázquez y José Antonio Ochoa, la pugna ya por conjuntar todo este bloque y buscar la representación en la búsqueda de la presidencia estatal. Y no se van a poner de acuerdo. No creo que entre ambos se pongan de acuerdo. Me parece que es el escenario ideal para que un tercero sea el candidato de Unión en la figura de Pedro Coquero. Si no es así, pueden partir en tercios la elección de acción nacional y dejarle libre a Juan Quiñones, a un diputado local, para que le dé una secuencia a la actual dirigencia estatal. Yo no estaría muy de acuerdo en lo del peso de Espuro. Finalmente, Espuro, aunque como lo apunta David, no hace la tarea encomendada por el señor Cordero, creo que el peso específico de Espuro sigue siendo fuerte. Yo creo que Espuro será un hombre que, pese a que no le favorece el centro en estos momentos, no le favorece la dirigencia nacional por la llegada de Madero, pero en Durango queda bien a Espuro. Durango le aporta a Ernesto Cordero buenos resultados, pese a que no hizo la tarea, como dices tú, pero creo que Espuro sigue siendo un factor fuerte en cuanto a lo que pudiese aspirar el PAN para el 2016. Sí, yo creo que Espuro tiene dos elementos importantes a su favor. Mira, José Espuro no se puede ver todavía como un activo de acción nacional. Es difícil que los mismos panistas y las familias custodias del PAN lo asimilen de esa manera. No lo han digerido. Aunque sea militante. Aunque sea militante, todavía no lo acepta. El activo de Espuro es en las elecciones constitucionales, es lo más fuerte. Claro. Sí, y yo creo que ese es el valor que tiene. Donde vaya a Espuro es una garantía de acercar votos en los procesos constitucionales. Eso es lo interesante. Te pudo haber dado uno, dos, tres votos en Victoria, en Ovideal o en algunos otros municipios donde quedó mal, pero es parte ya del rejuego interno. Espuro es importante para el PAN en los procesos constitucionales. Eso es lo más importante. Y está ahorita, se ubicó, el proceso interno de acción nacional lo ubica fuera del grupo hegemónico que administra ahorita. Y eso es interesante. Lo pone en contra. Victor Hugo Castañeda habla de una traición. Habla de no respondió. Castañeda dice que no entiende nada. Bueno, bueno. No hay que hablar mucho de Castañeda porque se enoja a don Ramón. Entonces, nada más así. Pues sí, dice que hablamos mucho mal de él y de José Ramón de Enrique. Bueno, es la gente que los políticos quieren que hablen de ellos bien o mal, pero que hablen. Lo peor es cuando no se habla. Entonces, es eso. Yo creo que lo interesante va a ser que se unigen rápidamente porque, aunque no lo creamos, ahorita debe ser el momento, el momento del PAN. ¿Por qué? Porque tenemos un Peña Nieto a la baja en Durango, reprobado en Durango. La sociedad molesta con el partido del presidente, molestísima por el problema económico. Pero no hay nadie quien lo capitalice. El PAN a nivel nacional no lo está haciendo. Yo creo que es el momento de acción nacional o de cualquier fuerza opositora en el país. Y no está sucediendo. Todo el problema de las reformas secundarias que no se concretizan, los golpeteos sobre la inseguridad, todo. No hay alguien políticamente que lo esté capitalizando. Nadie. Entonces, urge que la oposición se, rápido, se amalgame, se ponga en frente. Porque ya están a la vuelta de la esquina los procesos constitucionales del 15, sobre todo. Del 15. Que caerá dentro de la administración de Gustavo Madero. No del 16. El 15 es su actor para que Peña Nieto pueda seguir transitando como él quiere que transite su gobierno. Porque imagínate, con un poder legislativo en su contra... Bueno, desde luego, es la importancia de las elecciones intermedias. Pero no olvidemos ese dato, ¿eh? El 15 le toca a Gustavo Madero. Ya no hay 16. Tiene que dejar todo posicionado para dentro de dos años. Ojalá y que el PAN se recomponga. Pero esas crisis internas, luego las vemos reflejadas también en el resto de los partidos. El PRI nos escapa, ¿eh? Ojalá y que pronto hagamos ese análisis. Pero en las izquierdas, pinta igual. Ojalá, podemos ver un PRD en lo nacional, dividido por tribus. Cada vez nacen más. En Durango, en nuestro estado, es lo mismo, ¿eh? Traiciones al interior del Comité Directivo Municipal, por lo pronto. Ya en aras, ya en vistas, de la próxima elección también estatal. Un momento para recomponerse, para unirse. Pero me parece que eventualmente no va a suceder. ¿Por qué? Pues porque hay dos corrientes. Pues IDN, encabezada por René de Jarano, por Dolores Padillana, que tiene un coto de poder en el Comité Municipal, y ya le están dando la espalda. Puede haber una traición y que su dirigencia se vaya a ADN. Entonces, entre estas siglas que nos perdemos, bueno, ahí la izquierda da pasos hacia atrás. Sí, yo creo que después de Acción Nacional, el tema de la izquierda, también atomizada ahorita en Movimiento Ciudadano, en Partido del Trabajo, en Morena, en PRD, cuatro partidos disputándose en la escasa población que se defiende por la izquierda en la entidad. Eso es preocupante. No hay un hombre que venga a amalgamar el tema de las izquierdas en Durango. No hay. Vimos en la semana, leímos en la semana, una confrontación muy seria, muy fuerte, Carlos Medina y Gonzalo, que indica que apenas comienza el asunto. Que apenas comienza el asunto, Gonzalo advirtiéndole a Carlos Medina que no se va a hacer de Morena, Gonzalo es del Partido del Trabajo. Pero tenemos que Gonzalo controla a Primitivo Ríos, y Primitivo Ríos tiene su esposa en los Cádiz, pero además es la secretaria general del Comité Erectivo Estatal de Barrio de Morena. Recordamos una carta de Andrés Manuel López Obrador en octubre de 2012, donde da el perfil de los militantes de Morena y donde dice, no hay lugar para compadrasgos, para cacicazgos, para nepotismo, quien milite en otro partido político no tiene cabida en Morena. Pues aquí en Durango se está dando el ejemplo de lo que no debía de ser, según Andrés Manuel López Obrador. Porque Primitivo Ríos, quien me parece es el último operador de Gonzalo Yáñez en el PT, pues su esposa es la que lleva la dirigencia y además el único que sí le quería a Gonzalo. Porque además ya saltó también a defensa de Gonzalo Primitivo en contra de Carlos Medina. Sí, sí, también. Y bueno, dicen que para tener la boca grande hay que tener la corna muy pequeña. Entonces, bueno, alguien que tiene un suave. Sí, yo sé. El lenguaje. Pero, güey, si te das cuenta, hoy todo lo hace con la derecha. Sí, como lo hace. No, ya te ve exigido, ya te ve exigido. No, 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 ya te ve exigido. Se fracturó, tuvo una fractura de habituales. Así es. Sí, yo pensé que no. No, 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 bueno. No, no, no. No, ¿y cómo es posible? Yo creí que no te volteabas ni en la cama siempre. No, 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 que se fracturó. Tras la fractura, no, no. No existe una izquierda fracturada, pero bueno. Ahí está, veas cómo está. Es un reflejo de cómo está la política para traerla. La cerrocería toda golpeada. A ver, ya que no. Bueno, ahí va, ahí va. Sí, no, no. Mañana en 15, si yo estoy. Mañana en 15, si yo no. Ahora, ¿qué va a pasar? ¡Gracias!